hola chicos bienvenidos de nueva cuenta al canal bienvenidos a Clash Royale y como se pueden dar cuenta chicos estamos ahorita en Besserlatan estuvimos que hace como dos días estuvimos platicando sobre que me viniera como creador de contenidos he logrado entrar aquí en este clan como creador de contenidos hoy es el primer vídeo que traigo aquí chicos esperemos les guste de igual forma voy a estar subiendo directos voy a estar haciendo vídeos aquí obviamente y pues hoy chicos el vídeo que ya les tenía yo dicho y todo el rollo como dice la miniatura es los desafíos más feos de Clash Royale al menos este que tenemos es un desafío más feo pues obviamente lo jugamos porque pues vamos a ganar un poquito de carta vamos a ganar algo de oro vamos a ganar algún cofre vamos a ganar algo no al final de cuenta pues lo que no entiendo mayormente aquí chicos es las personas llevan cartas que la verdad no entiendo no hace un buen juego con con el mazo sí que hay algunos que uno o dos personas que me han ganado pero pues al final no entiendo el mazo hemos ganado solamente me faltan estas dos por jugar vamos a jugar vamos a jugar los chicos vamos a ver qué tal me va y esperemos que pues la logremos ganar no vamos contra ragna de minnesota tenemos la lápida el golem el veneno y la mosquetera vamos a empezar con la lápida vamos a ver chicos vamos a empezar con el golem me imagino que le va a tirar algo adelante por lo mismo ahí está ahí está creo creo que sí puedo defender bien la la lápida más que nada que es lo que no quiero que caiga y obviamente matar aquí al a ese chiquilín a ese chiquitito ahí está lo logramos matar vamos a ver si podemos salir jugando bien el caso de todo esto es que no golpea mucho en el gigante al final de cuenta a tiene el gigante tiene el bebé dragón tiene bebé de igual forma vamos a ver qué tanto podemos hacer creo que si logramos defender bien vamos a ver qué tanto logramos hacer perfecto perfecto me viene mi que hace ahí ok vamos a tirarle veneno aquí final de cuentas pues le matamos el bebé dragón no hace mucho daño y tiene un poquito de counter tiene el dragón infernal y aparte para molestarme en la parte de abajo tiene al bombardero ahí me molesta mucho el bombardero y el dragón infernal tiene mucho ciclado rápido tiene los bats tiene de igual forma el bebé dragón que suele molestar demasiado chicos así que vamos a tratar de jugarle bien a él vamos a tratar de jugarle bien no sé qué hechizo fuerte tenga no sé qué hechizo ok creo que me viene aquí tirarle este veneno me viene bien vamos a ver si puedo matar al dragón infernal que es lo que me importa más que nada a ver ok me viene bien me viene bien ese golpea no si golpea ahí está hemos ganado bien la partida chicos ahí está lo que le decía que la podemos ganar viene muy fácil no nos complicamos demasiado solamente estamos a una partida más para poder pues hacer lo que nos falta vamos a ver chicos creo que le voy a bajar un poquito de volumen aquí al gameplay y se escucha un poquito de más solamente me falta esta es lo que le digo buena sinergia de sumazo creo que es que no sé creo que no estaba que no estaba también que creo que no estaba también la sinergia del mazo no tiene un hechizo débil como para hacer un como se llama chicos reiniciar o algo por el estilo para atacar un poquito por aire no tenía él nosotros sí que tenemos tenemos el veneno y tenemos de igual forma pues el veneno el sap que es lo que hice chicos él tenía pensado jugarlo con el príncipe la verdad a lo último decidí no porque porque si llevaba el príncipe suelen llevar muchos muchas brujas y la bruja genera demasiado esqueletito me van a matar el príncipe el príncipe es muy torpe en esa parte chicos y pues decidí decidí llevar mejor la valquiria para limpiar todo lo que me fuera a tirar aún así pues me sirve de tanque de igual forma me funciona muy bien chicos y pues no me viene pues nada nada ahí está no me viene nada para nada más la lápida para que la lleve chicos la lápida pues me tira peca o algo por el estilo el gigante de igual forma suele entretenerse la mosquetera que viene muy bien disparando a un rango pues alto él decide si gastar la bola de fuego o veneno lo que sea en la lápida o en la mosquetera él ya verá de igual forma así que nos podemos encontrar con counter no pasa nada vamos a la última partida chicos y pues a ver qué onda tenía pensado hoy hacer un directo pero al final de cuentas no sé si podré sí que quiero hacerlo créanme sí que quiero hacerlo no sé qué lleva vamos a empezar con la lápida no puedo sacar el golem hasta el momento bueno sí que puedo al final de cuentas no que quiero me viene muy bien que gaste ahí el cañoncito vamos a empezar con el golem desde atrás entonces chicos creo no va a llegar a tiempo bueno no va a estar a tiempo su cañón cuando llegue mi golem ahí vamos a ver vamos a ver creo que eso me viene bien vamos a tratar de matar más que nada aquí que no golpe ok perfecto ahí está me viene bien muy bien me salió perfecto todo chicos hasta el momento me viene perfecto perfecto eso golpea eso golpea así que no me debo preocupar para nada perfecto me viene bien que gaste en todo porque se le viene la nai aquí el compi ok eso no lo voy a defender eso no lo voy a defender ya al final de cuentas la partida la tenemos eso creo que solamente le da un golpe no ni un golpe ah perfecto me viene bien entonces empezamos del otro lado creo que lo que le digo chicos no tiene ni siquiera una sinergia el mazo que lleva él no sé con qué me iba a defender me iba a defender con mini peca me iba a defender con no sé yo ni siquiera he mostrado mi mosquetera mi mosquetera me viene bien a rango pues un rango alto me funciona muy bien creo que podemos hacer demasiado daño aquí el montapuerco no va a llegar a ningún lado obviamente va a golpear solamente una vez no va a golpear a más vamos a ponerle ahora sí aquí ah que no le di el zap eh que no le di el zap perfecto no pasa nada ahí está aún así vamos a llegar y beautiful ok me viene bien me viene bien que golpee no pasa nada al final de cuentas él no va a llegar a ningún lado tampoco él piensa que va a golpear pero no va a golpear ok chicos hasta el momento lo estamos jugando muy bien vamos a poner el gol en adelante para que la valquíria cuando menos el poquito de vida que tenga me funcione perfecto ahí está del otro lado siguen haciendo demasiado daño los esqueletitos otro vamos a tirar veneno para hacerle daño a todo aquí chicos a ver queríamos ir por todo al final de cuentas no vamos a poder ir por todas pero sí que hemos logrado ganar esta partida muy bien él no va a lograr hacer nada lo logramos ganar muy bien es lo que le digo chicos no sé montapuerco con dragón infernal nada que ver montapuerco con dragón infernal nada que ver no tiene una buena sinergia ni nada por el estilo dragón infernal más que nada sirve obviamente obviamente para pues para parar algo pesado para un golem o algo así por el estilo pero como para contraatacar el montapuerco no sirve para nada no bueno a mí no me gusta vamos a ver vamos a ver qué carta me hacen falta al final de cuentas no vi qué cartas me hacían falta wow golem es una carta que obviamente no voy a cambiar es una carta que me gusta demasiado y la choza no sé si me ven si me vendrá una máquina voladora aquí vamos a darle a ver me vendría bien una máquina voladora una máquina voladora me gustaría en la madre me vendría bien que al final de cuentas no sé si me la van a dar solamente me queda uno más capaz me salen con torre bombardera necesito la máquina voladora que le hice predict chicos le hice predict me viene con la torre bombardera no pasa nada de igual forma la la bufearon me viene pues medianamente bien tengo dos de golem que pues me gusta el golem ahí está chicos hacemos la pues la sexta aquí logramos ganar y pues lo que le digo chicos es un un desafío que pues es muy sencillo lo que le digo que es feo porque no usan ni siquiera una sinergia estos chicos no viene bien no ganas pues una gran 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 cosa pero pues al final de cuenta ahí está el desafío tenemos contenido y pues nada chicos vamos a tratar de hacer el el directo hoy si no pues vamos a tratar de hacerlo mañana pero después chicos espero le haya gustado el vídeo si les ha gustado recuerden ahí suscribirse canal activar la campanita compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau Gracias.